Cariño, comprensión, dulzura y experiencia son tan solo algunas de las muchas cosas que viven en el corazón de nuestras abuelas y abuelos. Una pieza fundamental para muchas familias. Muchos de ellos han asumido nuevamente el rol de padres, criando y cuidando a sus nietos para apoyar a sus hijos, mientras que muchos otros se han dedicado simplemente a ser los más consentidores. Tengo cinco nietos. Sí, a todos los he disfrutado, pero pues más a ella porque yo la cuido, yo la veo todos los días que su mamá se va a trabajar, pues yo la tengo que ver. A los abuelos nos toca consentirlos, no educarlos. Lo educan los papás. Yo la consiento y ya. Es el cariño, el apego que tiene uno con ellos, las atenciones y el amor que tiene uno. Sin importar si tienen uno, dos, cinco o más nietos, los abuelitos tienen la capacidad de repartir y multiplicar su cariño, transmitiendo además sabiduría y fomentando los valores que han adquirido a lo largo de la vida. Ser abuelita es un orgullo porque no todos los seres humanos llegamos a la edad que yo tengo y muchas veces tampoco tienen la bendición de tener nietos, que sean buenas personas, que sean educados, que pues sea donde lleguen saluden. Quienes tienen la dicha de tener a sus abuelitos saben perfectamente que a su lado el tiempo es oro. Así que cualquier momento como ir a misa, a ver televisión, compartir los alimentos o simplemente escuchar sus grandes historias es un regalo invaluable. Es toda una alegría. Después de haber perdido a mi papá, pues ella tomó el lugar de él. Siempre me ha cuidado, me ha protegido. Todos los domingos pues es esencial básicamente. Tengo que iniciar muy bien la semana y qué más que venir aquí a desayunar con mi abuelo. Como cada año, el próximo 28 de agosto se celebrará el Día de la Abuela y el Abuelo, una fecha instaurada no solo para festejar su existencia, sino para visibilizar a este sector de la población y crear conciencia sobre sus derechos y necesidades, pues actualmente se calcula que en México hay más de 10.1 millones de personas de la tercera edad. Si tú tienes a tus abuelitos, abrázalos, llénalos de besos, escucha sus historias y consejos, respétalos y sobre todo aprovecha cada momento a su lado. Y si tus abuelitos ya no están contigo, recuérdalos y honralos como lo merecen. Ellos siempre vivirán en nuestros corazones. Felicidades a todas las abuelitas y los abuelitos. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.